Gracias por recibirme, hermana. Es un gusto conocerla personalmente. El gusto es mío, primera dama. Es muy bueno saber que se preocupa por la niñez abandonada. Por favor, tome asiento. Gracias. Hermana, quería saber si ya le entregaron los documentos del proyecto que estoy implementando. Sí, lo leí detalladamente. Pero, primera dama, no sé si las leyes lo avalen. Lo harán. Vamos a eliminar todas las trabas para el proceso de adopción de los niños. Hay demasiados infantes en estado de abandono que necesitan un hogar con padres responsables. La ley dice claramente que la adopción es irrevocable y para toda la vida. Por eso, deben pensarlo muy bien esos padres. Estoy de acuerdo. Hermana, ya que usted está al tanto de todos los casos en esta casa hogar, ¿sabe de alguna familia que cumpla con todos los requisitos para adoptar a un niño? Un niño de aquí sería nuestro caso modelo para poder inaugurar el proyecto. Acá estoy, hermanita. Le presento a Charly. Hola, Charly. Yo soy Patricia, la primera dama. Ah, sí. Mis compañeros y yo ya la conocíamos. De hecho, queríamos darle esto. Oh, gracias. Espero que le guste. Es el presidente. Sí, es igualito a Eusebio. Está muy lindo. Lo voy a poner en un lugar muy especial en mi casa. Una pregunta. Su hijo es el señor Eus, ¿verdad? Sí. Veo que sabes mucho de mi familia. Charly, la primera dama no está aquí para hablar de su vida personal. Ella vino a decirte algo muy importante. Sí, pero déjame hacerle una última preguntita. Señora, si usted es la esposa del presidente y el señor Eus es su hijo, eso quiere decir que los necesita su nieta, ¿verdad? ¿Tú conoces a Luz? No hay tiempo que perder... ¿Tú conoces a Luz, Charly? Sí, ella es mi mejor amiga. Somos uña y mugre. Aunque creo que yo soy la mugre porque cuando vivía en la calle no me bañaba. Charly, pero ahora sí te bañas, ahora que estás en la casa hogar. ¿Cómo conociste a mi nieta, pequeño? Uf, fue increíble. Yo estaba ganando mis moneditas en el semáforo y entonces Luz y León estaban en su camioneta. Y luego... ¿Qué? ¿Te atropellaron? No, casi me atropellan. Además, salté como 100 metros para poder volar como un superhéroe. Charly, cuéntale a la primera dama sobre la pareja que te quiere adoptar. Sira y Yolanda son muy buenas personas. A ellos también las conocí por Luz. Ellos son como mi papá y mamá. Me cuidan, me dan comida y hasta me quieren meter en el colegio. Bueno, veo que son muy buenos. ¿Te gustaría ir a vivir con ellos? Sí, me gustaría porque son muy chéveres. Además, me gusta la idea de estudiar. Así podría ser alguien en la vida. Charly, mi amor, tú puedes ser quien tú sueñes. Solamente tienes que trabajar y esforzarte mucho. Sí, ya lo sé, yo soy full chamba. ¿Te gustaría ver a Luz? Primera dama. Sí, me encantaría. Hermana, ¿le daría permiso a Charly de ir a visitar a mi nieta a mi casa? ¿Yo misma podría venir por él? ¿O podría enviar algún chofer del presidente para que venga a recogerlo? Primera dama, Charly tenía restricciones de salida para reforzar su estabilidad emocional. Pero se nota que usted es una mujer muy íntegra y estará muy bien bajo su cuidado. Usted dígale a la hora en que vendrá y Charly estará listo para esperarla. Lucecita, tu papá se puso muy, pero muy contento al recibir tu cartita. Te manda muchos, muchos besitos. Qué lindo, puedo sentir todos sus besitos. Lucecita, también tengo algo que decirte. El señor Eus nos dio unas reglas estrictas que debemos acatar. ¿Qué te dijo? Me dijo que está totalmente prohibido mencionar el nombre de León en esta casa. Y también que no escuchemos y menos cantemos sus canciones. O sea, que ahora nos va a prohibir cantar las canciones de mi papi. Si eso es lo que me da alegría y también le da alegría a este encierro. Ay, ¿por qué ese señor es tan malo? Ay, Lucecita, ya pronto volverás con tu papito, ¿ya? ¿Sabes, bella? El día que fui a visitar a mi amiguito Charly, me sorprendió mucho ver a mi papá y a mi tío Chuby. ¿Sabes por qué estaban juntos? Porque ahora es su guardaespalda. Mi tío Chuby se volvió bueno. ¿Ya no está del lado de Eus? ¡Yay! Sí, qué buena noticia que mi tío Chuby dejó de ser malo. Ahora le voy a escribir una cartita para que él también se ponga feliz. Y yo con mucho gusto se la daré. Ahora a tomar el desayuno. Ya, pero antes de eso podemos hacer un TikTok. Porfa. Me parece fantabuloso, pero primero hay que ensayarlo. Ya, a ver, primero ensayamos. A ver, es así. 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 Y así. Ya, una vez más. ¿Cómo le haría un dinosaurio Rex? A ver, no. De, 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 de. ¡Cuál es su mundo! ¡Cuál entonces! ¡Gracias!